Buenas noches, un banco francés pagará la segunda multa más grande que se ha aplicado a una entidad financiera por violar sanciones económicas de los Estados Unidos. La entidad financiera efectuó más de 2.000 transacciones relacionadas con Cuba. Esta es nuestra primera historia para hoy lunes 19 de noviembre del 2018. Pero antes, un adelanto de otras noticias. Médicos cubanos obligados a regresar a Cuba afirman que muchos galenos se quedarán en Brasil. Ministro de Trinidad y Tobago dice que hablará con gobierno castrista sobre deportación de cubanos detenidos. Dos raperos cubanos detenidos comienzan huelga de hambre. Y en los deportes, primera vez que LeBron James derrota a Miami desde que dejó a los Heat en el 2014. Este es el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Bienvenidos al noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad. Comenzamos esta edición con la noticia de que un banco francés ha recibido la segunda multa más grande en la historia que se ha aplicado a una entidad financiera por violar sanciones económicas de Estados Unidos. Societe Generale pagará una multa histórica al gobierno de los Estados Unidos por violar las sanciones impuestas a Cuba, Irán, Sudán y Libia. La entidad financiera pagará 1.34 mil millones de dólares después de haber sido investigado por el Departamento de Justicia, el del Tesoro, la Reserva Federal y las autoridades del estado de Nueva York. La multa Societe Generale es la segunda multa más grande que se ha aplicado a una entidad financiera por violar sanciones económicas de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia precisó que el banco desde el 2004 hasta el 2010 efectuó más de 2.500 transacciones relacionadas con Cuba, lo cual significa que casi 13 mil millones de dólares en transacciones debieron paralizarse para ser investigadas conforme a las sanciones federales impuestas al régimen de la isla. La mayor parte de las transacciones y del monto total involucran al sector del petróleo, entre una empresa de Holanda y una corporación cubana que tiene un monopolio sobre la producción y el refinamiento de crudo en Cuba. Entre los delitos por lo cual la entidad financiera pagará la multa es después de que funcionarios de Societe Generale ocultaron de forma deliberada el nexo cubano en dichas transacciones. En un comunicado, el fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York, Jeffrey Brennan, dijo que Societe Generale ha admitido su clara violación de las leyes sobre las sanciones estadounidenses y un extenso patrón de ocultar estas violaciones, y dichas violaciones permitieron el flujo ilegal de miles de millones de dólares por el sistema financiero de Estados Unidos. El fiscal subrayó que esta investigación y multa servirán para demostrar a otros bancos que la aplicación de las leyes sobre las sanciones de Estados Unidos son y continuarán siendo una alta prioridad de esta oficina y otras agencias. Por su parte, el gerente general de Societe Generale, Friedrich Oudia, dijo que reconoce y lamenta los errores del banco y que han cooperado plenamente con las autoridades estadounidenses. Societe Generale también tendrá que pagar 95 millones de dólares por haber violado normas diseñadas para impedir el lavado de dinero y las personas involucradas en dichas transacciones ya no podrán trabajar como empleados, contratistas o consultores con la entidad financiera. Un alto porcentaje del monto total que pagará Societe Generale será depositado en el Fondo de Estados Unidos para las víctimas del terrorismo patrocinado por otros estados. Bueno, en otras noticias en Cuba, dos raperos contestatarios cubanos se han declarado en huelga de hambre por separado para protestar por su encierro arbitrario debido a sus ideas políticas. Karen Caballero tiene todos los detalles. El rapero cubano Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, cuyo nombre artístico es Pupito en Sí, inició una huelga de hambre en la estación de policía de la calle Picota, en La Habana Vieja, donde está detenido. Esto en paralelo a la protesta que comenzó su colega Michael El Osorbo, quien se cosió los labios en la prisión de Valle Grande. Los dos se oponen al decreto 349 que criminaliza el arte libre. La hermana de Lázaro Leonardo, Aymara Díaz, pudo visitarlo y relató a Radio Televisión Martí el estado en que lo encontró. Mi hermano lleva seis días plantado, está orinando sangre, tiene fiebre, no le dieron la presión médica correcta que tenían que darle, tiene una partidura en la ceja que lleva a punto y no se la vieron. Él me dijo a mi hija, a mi mamá, si yo salgo aquí, a mi hija de aquí para la casa, o si no, a mi hija de aquí para el cementerio, porque no le he hecho nada de nada. El rapero está acusado de atentado, cargo que niega. Por su parte, Michael Castillo, al coserse los labios, ratificó su determinación de no comer hasta que lo pongan en libertad. Entretanto, este fin de semana se cumplió el domingo número 167 de represión contra el grupo opositor de mujeres Damas de Blanco. Durante 167 domingos, las mujeres han sido vigiladas, hostigadas, reprimidas, detenidas y multadas de manera arbitraria por intentar salir de sus casas para asistir a misa y luego marchar para reclamar la liberación de los presos políticos en Cuba. Karen Caballero, Noticiero Televisión Martí, Edición Nocturna. Muchas gracias, Karen. Bueno, en otras noticias, cerca de 80 cubanos arrestados el viernes último en Trinidad y Tobago comparecerán ante un juez este martes. Ricardo Quintana pudo conocer que por lo menos dos de los cubanos arrestados se encuentran en huelga de hambre. Y Ricardo tiene todo el informe. Se encuentran en esta prisión de máxima seguridad y no en el centro de detención de inmigración, como se había informado. Omitza Quintero, refugiada de la ONU, visitó a su esposo en prisión, Andri, que también ostenta el mismo estatus. Están con prensa de 30 años, con asesinos grandes, con matones. Ellos están le dando pedacitos para en las vidas. Lo pusieron como que para que se buscaran problemas con asesinos. Que si tú ves, mi esposo particularmente, refugiado registrado a Andri Santana. La cara se la vi muy triste porque es que a ese calibre, tú sabes que a ese calibre de matonismo, los cubanos no están. Cuenta Quintero que las condiciones son de penal de mayor rigor. Los ayunantes son el expreso político Lino Asencio y Jesús Eduardo Calderón. Dijo Omitza que las mujeres se encuentran en mejores condiciones. Serán este tribunal a las 9 de la mañana de este martes, donde serán juzgados los 78 cubanos. El presunto delito deriva de un plantón de más de dos semanas, en una estrecha franja de acera, frente a la oficina de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, luego de que esa entidad, mediante la ONG Living Waters, canceló la asistencia monetaria que proveía y por consiguiente quedaron desamparados sin techo. ACNUR no respondió a otro correo electrónico de Televisión Martí. En esta secuencia, Quintero aborda a esta funcionaria de ACNUR que identifica como Hanna. Sobre el tema, el ministro de Seguridad Nacional y Comunicaciones dijo a la prensa local, En alguna etapa vamos a conversar con el embajador cubano en Trinidad y Tobago para averiguar qué podemos hacer sobre la repatriación y deportación de estos individuos. Trinidad y Tobago es signataria de la Convención sobre Refugiados de 1951 que compromete a los firmantes a no repatriar o expulsar del país a personas que requieran protección. El país insular no tiene ley para los extranjeros, de ahí que tampoco tienen derecho a beneficios sociales ni a premisos de trabajo. El ministro en sus comentarios fue crítico con la ONU. Han sido incapaces de procesar a estas personas rápidamente. Mi entendimiento del estatus de refugiado es que si son reconocidos por la ONU, la ONU los puede reasentar en otras naciones. Ellos tienen tratados y acuerdos para que puedan iniciar nuevas vidas. El año pasado en este mismo tribunal, ocho cubanos, entonces aspirantes de asilo, fueron enjuiciados por protestar frente a la sede de ACNUR y bajo el mismo delito de obstrucción a la vía peatonal. Luego de tres audiencias, la magistrada retiró los cargos porque la policía no presentó pruebas. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí, Edición Nocturna. Un abogado brasileño presentó un recurso judicial que de ser aceptado obligaría a que los médicos cubanos del programa Más Médicos en Brasil firmen un documento antes de regresar a Cuba reconociendo que pueden pedir asilo en Brasil y que si retornan a su país lo hacen de manera voluntaria. Grisel González informa. El recurso de Javier Scorpos presentado por el abogado Jorge de Oliveira Beja al Supremo Tribunal Federal de Brasil solicita que los 8.332 médicos cubanos que trabajan actualmente en Brasil y que fueron obligados a regresar a la isla puedan permanecer en sus puestos como asilados o con visas de residencia permanente y solicita que se les entregue el documento en los aeropuertos antes de salir rumbo a Cuba. Entre tanto, el régimen castrista ordenó el retiro de todo su personal de Brasil antes de la toma de posesión de Jair Bolsonaro el 1 de enero de 2019. Fue la respuesta a que el presidente electo brasileño condicionara la continuidad del programa Más Médicos a que los profesionales de la salud cubanos realizaran el examen de reválida, recibieran el pago completo del salario y la posibilidad de que sus familias pudieran permanecer en Brasil durante toda la misión. Mandamos até hoje em torno de 1 bilhão e 300 milhões por ano para a família Castro, para a ditadura cubana. Comigo, isso vai deixar de existir. Médicos no Brasil, qualquer outro país, se você for para lá como médico, os vierem para cá, tem um exame, né, conhecido aqui no Brasil como reválida. E ponto final. E mais ainda, fala em direitos humanos, tanto fala em direitos humanos, o PT. Você, mulher, imagine você mexe a cubana aqui, os teus filhos reféns de Cuba, vai ter que, além do reválida, poder trazer os filhos para cá. E mais ainda, salário integral para você. E mientras o governo cubano se niega a reconhecer que é uma prática normal no mundo a revalidação de títulos e que os profissionais recebem a totalidade de seu salário, há profissionais cubanos que aprueban as medidas de Bolsonaro. Todos os profissionais que vão a qualquer país, o normal é que hagan um exame de competência, alguma revalidação, ou que revalidem o título, e o outro é que tenham um contrato de trabalho individual, ou seja, que isso é nada do outro mundo. O problema é que Cuba simplesmente não aceita, não aceita que as pessoas trabalham como trabalham todos os outros profissionais do mundo, e que tenham um pago. O governo cubano pensa que os profissionais aqui são como um animal que eles o manejam a seu antojo, e isso de quedarse com o 75% do salário do médico, isso é, sinceramente, trata de esclavos, de esclavitud pura. O miércoles 14 de noviembre, Bolsonaro disse que é inhumano que os médicos cubanos tenham que estar separados de suas famílias mientras cumplen sua missão em Brasil. Dijo, además, que desaprueba que o 70% do salário dos médicos seja confiscado por o governo cubano, e reiterou a necessidade de comprobar a calificación do personal médico enviado por Cuba. Ofreció também asilo para o personal cubano da saúde que o solicite. Por último, resaltou que a terminação da participação de Cuba no programa Más Médicos é uma decisão unilateral tomada por o governo de La Habana. O diário El Nuevo Herald, com sede em Miami, publicou várias denuncias de médicos cubanos em Brasil que afirman que o regime visitou seus familiares na isla para pressioná-los com o fim de que não se queden em Brasil. Actualmente, os médicos cubanos que deciden não regresar a Cuba são castigados sem poder voltar a seu país por oito anos. Grisel González, Notíciero Televisão Martí, Edição Nocturna. Augusto Willie Falcón, conhecido como um dos cowboys da cocaína em Miami, foi deportado. Assim é o caso. O Departamento de Justiça acabou de dizer que confirmou que eles, o Sr. Willie Falcón, se encontrou fora dos Estados Unidos. Aunque a dicha entidade não precisou onde havia sido enviado o cubano, várias fontes aseguraron a diferentes medios de prensa que Falcón se encontraba en la República Dominicana desde o passado 6 de noviembre. En una declaración, Stephen Stafford, portavoz do Departamento de Justicia, confirmou a partida de Falcón, dizendo que, simplesmente, o Sr. Falcón Ramos foi removido dos Estados Unidos. Falcón e seu amigo da infância, Salvador Salma Gluta, foram acusados de traficar casi 2 mil millones de dólares en cocaína en os anos 80 e 90. Falcón foi encarcelado em 1991 e completou sua condena por lavado de dinheiro e outros delitos o ano passado, pero estuvo recluído em um centro de imigração em Louisiana, mientras Estados Unidos buscaba enviá-los de regreso a seu país natal, Cuba, alegando que se trataba de un delincuente convicto sin ciudadanía estadounidense. Amigos, hacemos nuestra primera pausa, pero antes saludamos a los que nos escuchan por Radio Caracol y nos ven por Facebook y nuestro canal de YouTube. Ustedes están en sintonía con el noticiero Televisión Martín, edición nocturna, síntesis y objetividad. Ya regresamos. Televisión Martín Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martín Transmitiendo por Espasat 1E Por martinoticias.com Por Facebook, YouTube, en los TDDs y en las Memorias Flash que se distribuyen localmente en Cuba. Cuba, 60 años de dictadura comunista. Pablo, ¿cómo sabe que el gobierno revolucionario no es comunista? Soy Martín, talón, 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 talón. ¿Van a llevar al paredo? Y a estas horas no sabe nada. ¡Cuba sí, la azúcar! ¡Cuba sí, la azúcar! Que miraban a los niños que nos consideraran. Los niños gritaban, mame, ¿por qué nos tiran tantas a la mame? Cuba, 60 años de dictadura comunista. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radio televisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martín transmiten las 24 horas al día por satélite en Espasat 1E, que se encuentra a 30 grados al oeste. Banda K1. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal. Las graves crisis que azotan a Venezuela y Nicaragua prácticamente pasaron desapercibidas en la vigésima sexta cumbre iberoamericana. Alejandro Marcano Santelli amplía. Ni en la reunión de cancilleres ni en la sesión plenaria de los mandatarios que participaron en la vigésima sexta cumbre iberoamericana, la situación de Venezuela y de Nicaragua se discutió abiertamente. Mientras este fenómeno siga ocurriendo, debemos asumir el compromiso de hacer valer los derechos humanos de todos los migrantes con independencia de su condición migratoria. El canciller venezolano salió en defensa de ambos países y de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega. Igualmente somos solidarios con Nicaragua, que también como Venezuela está siendo a nivel internacional asediada. Una vez que logramos la paz, la estabilidad política, viene el asedio internacional y las amenazas como medidas coercitivas unilaterales, con pretendidas sanciones que tenemos todos que rechazar. Lejos de este encuentro, en Bogotá, el presidente colombiano Iván Duque presentaba un balance de sus primeros 100 días de gestión y aseguró que a partir del 10 de enero cortará el vínculo con Caracas. Hemos reclamado que Colombia tenga una actitud mucho más clara frente a la dictadura de Venezuela. No solamente retiramos a Colombia de UNASUR, sino que emprendimos una tarea internacional para denunciar esa dictadura ante la Corte Penal Internacional acompañada por varios jefes de Estado. El presidente Iván Duque aseguró que cumplió su promesa de campaña de retirar a Colombia de la UNASUR por considerarlo un instrumento del servicio al chavismo y prometió seguir su intención de mantener el aislamiento al régimen de Maduro. Le hemos abierto a los hermanos venezolanos que están en nuestro territorio una sensación de atención del Estado, sabiendo las implicaciones que esto tiene, quizás económicas y sociales, pero la hemos hecho porque Colombia es un pueblo fraterno y lo hemos hecho con responsabilidad y solicitándole a la comunidad internacional que nos apoye. El número de venezolanos que han migrado del país ha alcanzado ya los 4 millones, es decir, el 18% de la población, según reportó la empresa de análisis de entorno Consultores 21. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí, Edición Nocturna. El canal local de Miami, Telemundo 51 y otros medios de prensa informaron que el ex tesorero del régimen de Chávez, el teniente Alejandro Andrade, fue detenido por el FBI acusado de incumplir los acuerdos con dicha institución para ser testigo protegido en Estados Unidos. Alejandro Andrade, quien fuera guardaespaldas del presidente Hugo Chávez, ha sido investigado por autoridades federales por presuntamente haber participado en diferentes esquemas de corrupción, incluyendo el lavado de miles de millones de dólares provenientes del errario público de Venezuela. El allanamiento y detención presuntamente sucedió la semana pasada en su casa en el vecino condado de West Palm Beach. En el 2016 había llegado un acuerdo de cooperación con las autoridades. En exclusiva a Telemundo 51, conversó con Mariela Gabriela Mirabal, hermana de Gustavo Mirabal, uno de los presuntos testaferros de Andrade. Muy amablemente me llamó para decirme que Alejandro Andrade había cometido más o menos como perjudio en el juicio, que le había mentido a la justicia que habían determinado que se estaba reservando información privilegiada y que iba a ser detenido. Siguiendo con noticias de América Latina, manifestantes a favor y en contra del ex presidente peruano Alán García se reunieron frente a la embajada de Uruguay en Lima, Perú, luego de que el exmandatario pidiera asilo en la sede diplomática. La agencia francesa de noticias tiene los detalles. Manifestantes a favor y en contra del ex presidente peruano Alán García se reunieron frente a la embajada de Uruguay en Lima, luego que el exmandatario pidiera asilo en la sede diplomática. El pedido de García tuvo lugar después de que la justicia le prohibiera salir del país debido a una investigación por supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. Estamos indignados, no es posible que la embajada de Uruguay pueda darle un asilo a un presidente que ha hecho tanto daño al país y que actualmente está cuestionado legalmente por el Poder Judicial. Sus partidarios también se acercaron hasta el lugar para respaldar su decisión. Y sin lugar a dudas el partido del pueblo respalda esa decisión del presidente García. No hay ninguna prueba. García ingresó la noche del sábado a la embajada uruguaya en Lima. En una carta enviada al presidente uruguayo Tabaré Vázquez señaló que pedía la protección de Uruguay hasta que cese el clima de persecución política existente en su país. El presidente peruano Martín Vizcarra negó por su parte que exista persecución política en Perú. Las autoridades uruguayas deben ahora evaluar si el caso se encuadra dentro de lo que prevé la Convención Interamericana de 1954 sobre el derecho de asilo. Hacemos nuestra última pausa y al volver Víctor Fabián González nos trae toda la información deportiva aquí en el Noticiero Televisión Martín, edición nocturna. Ya regresamos. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martín transmiten las 24 horas al día por satélite en Ispasat 1E que se encuentra a 30 grados al oeste. Banda K1. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal. Cuba, 60 años de dictadura comunista. ¿Qué tal amigos amantes del deporte? El pelotero cubano de grandes ligas. Alec Mis Díaz tiene nuevo equipo. El oriundo de Santa Clara batió para 263 con 26 dobles y 18 vuelas cercas en 130 partidos con los azulejos la temporada pasada. Ahora en Houston estará junto a otro de sus compatriotas. Los astros de Houston adquirieron el fin de semana al cubano Alec Mis Díaz de los Blue Jays a cambio del diestro de Liga Menor Trent Thornton. Díaz ha fungido principalmente como campo corto, aunque también ha visto acción en segunda, tercera base y jardín izquierdo. Díaz de 28 años de edad y su compatriota Julie Gurriel se moverían por el cuadro interior la próxima temporada para proporcionar versatilidad defensiva. En tenis el joven alemán Alexander Zverev conquistó el domingo el título del torneo de maestros de Londres. Al vencer por 6-4 y 6-3 al líder del escalafón mundial, al serbio Novak Djokovic, el jugador germano de 21 años, es el más joven en lograrlo, desde que Djokovic lo hiciera hace una década con la misma edad. En fútbol, en la Liga de Naciones de Europa ya se conocen los cuatro mejores del torneo en su primera edición, Holanda, Suiza, Inglaterra y Portugal. En el partido de hoy, Holanda empató con Alemania 2 y se adueñó del primer lugar del Grupo 1 con 7 unidades, al igual cantidad que Francia, pero con mejor diferencia de goles. Inglaterra entró a la ronda de los últimos cuatro al derrotar a Croacia 2-1 el domingo en el Wembley Stadium. En el mismo día, Suiza goleó 5-2 a Bélgica y lo superó en la cima con 9 puntos por diferencia de goles. Por su parte, Portugal empató con Italia en Milán 0-0, dejando a los lusos en la cima de su zona con 7 puntos. Los cuatro seleccionados se enfrentarán en las semifinales del próximo junio de 2019. Por su parte, la compañía estadounidense Nike presentó una camiseta de coleccionista para celebrar el vigésimo aniversario de su colaboración con el Barcelona, una pieza de edición limitada. La unión Nike-Barça se creó en 1988, sustituyendo en ese año a Capa como proveedor de la ropa técnica de la entidad azulgrana. La camiseta estará disponible a partir del 21 de noviembre y no será utilizada en ningún partido oficial. El sueño del entrenador argentino Diego Maradona de lograr un título en México se mantuvo con vida el fin de semana cuando sus dorados de Sinaloa vencieron 1-0 a los mineros de Zacatecas para clasificarse a las semifinales de la segunda división local. Tras el partido, Maradona celebró con sus pupilos y cuerpo técnico el buen paso del equipo desde su llegada como técnico. La conductora alemana Sofia Flores se sometió a una exitosa cirugía tras la fractura de la columna vertebral que sufrió en un grave accidente en el Gran Premio de Macao, confirmaron los médicos durante una conferencia de prensa hoy lunes. La piloto de Fórmula 3 de 17 años se lesionó el domingo cuando perdió el control en la curva de Lisboa antes de sobrevolar las barreras a alta velocidad. En la NBA, los guerreros de Golden State cayeron ante las espuelas de San Antonio por 104 a 92 después de una tercera derrota consecutiva. Steve Kerr admitió que su equipo está pasando por su peor racha en sus más de cuatro años como entrenador. Y por último, LeBron James anotó 51 puntos en el triunfo de los Lakers sobre el hit de Miami por 113 a 97. LeBron ya había acumulado 47 puntos en contra de Miami en dos ocasiones anteriores. Esta fue la primera vez que derrota a Miami desde que dejó al equipo al finalizar la final de la NBA de 2014. Y hablando de LeBron James, el homer H2 que utilizó durante su último año de escuela secundaria está en subasta por Golden Auctions y se venderá el 8 de diciembre. El presidente de la compañía de subasta, Ken Golden, dijo que es una pieza de seis cifras mientras que el Kelly Blue Book le da un valor de 18 mil dólares. Tommy, 18 mil dólares o de seis cifras. No sé cuál se ajusta un poco más a tu bolsillo. Ahí te lo dejo pensando. Yo creo que en vez del homer, yo creo que nosotros aquí del sur de la Florida seguimos sabiendo quién es el rey, que es King James. Que obviamente Dwayne Wade sigue siendo el príncipe porque 51 puntos de su regreso acá. Solamente hay uno que es mejor que el que se llama Michael Jordan, Air Jordan. Yo creo que en eso no tenemos ninguna discusión. Y yo creo que el público en televisión y los que están escuchando tampoco discutirían eso contigo, Tommy. Pero le va muy bien con los Lakers, que es lo que me parece interesante. Eso sí, o sea, los va a tener dentro de la pelea, como te había mencionado al principio de la temporada. Donde está LeBron siempre los equipos están en pelea. Eso es porque él es el mejor jugador de baloncesto del mundo y siempre hace una gran diferencia para su equipo. El West Coast ese año va a ser bueno. Está más competitivo porque Golden State no está teniendo, digamos, su mejor versión con todos los atletas estrellas que tienen. Y claro, están lesionados y todo lo demás, problemas internos. Pero va a estar interesante la liga, definitivamente. Feliz lunes, Víctor. Igualmente para ti. Y amigos, así concluimos esta edición del Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Sabes que siempre estamos en Radio y Televisión Martí punto com. Pueden enviarnos fotos, sugerencias y mucho más. Y miren, aquí están las direcciones de Facebook y también de Instagram. Se pueden comunicar conmigo directamente o también con Radio y Televisión Martí. En estos momentos lo que hacemos es lo siguiente. Los dejamos con imágenes desde la ciudad de la Gran Manzana, en Nueva York, del Empire State Building, en donde se están preparando para la parada del Día de Acción de Gracia. Muy buenas noches, descansen, duerman bien.